hola a todos y bienvenidos al canal bueno hoy estoy de nuevo con emita que se acaba de despertar de una siesta jugarte la siesta y sí hola además tengo siete meses es una vez que te da vergüenza bueno les cuento un poquito este vídeo no es ASMR voy a estar haciendo unas pastas para la noche voy a usar las tapas de empanada copetín claro las copetín y me quedó esto que lo suelo hacer con buñuelos lo único que tiene es espinaca maicena huevo leche nuez moscada sí que le da esta con textura así se puede poner lo que ustedes quieran yo voy a ser tipo ravioles para hacer a la noche unas pastas mientras vamos a charlar un ratito bueno les voy a contar cómo viene Emma este último mes estas tapitas son estas son las chiquititas de copetín pero se pueden usar las tapas de siempre las de empanadas comunes más que nada si son tipo criollas pero si a través de una hoja aldrada también bueno las que tengan sirven que voy a hacer les voy a mostrar la cámara un poco más abajo para ustedes las puedan ver cómo lo hago no me van a ver la cara a mí no me van a ver la cara de Emma porque me van a ver la cocinera yo voy a sacar una tapa así y le voy a poner el relleno más o menos es una bucherita de relleno así no me lo tiré ese mía y lo voy a cerrar de esta manera espero que se esté viendo casi me lo tiré a Emma no me lo tires hija así mira mira lo que tengo acá mira lo que tengo acá ayer hicimos con Vicky una masa ayer hicimos con Vicky una masa de que vimos en TikTok vamos a irme haciendo plastic zones por ahí y lo que hago es este tipo repulguecito no así así y queda de de esta manera así bueno así lo voy a ir haciendo con absolutamente todo que pasa la masa que hicimos es creo que la masa de sal está buenísima toma me quieres tener este este ¿viste? ahi estamos ahi estamos ahi estamos ahi 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 Emma esta comiendo ya de todo que pasa si luego con dos manos tengo miedo de este momento que me la agarre esta de muy muy es muy muy buen comer esta comiendo todo y absolutamente cada vez que ve platos quiere agarrarlo quiere comerlo todo se lo mete así en la boca que es normal porque es la etapa oral pero bueno hay cosas que por supuesto no le puedo dar y la verdad se agarra unas calenturas que hace se tiene los dos dientitos de abajo que por ende todo lo que muerde lo logra destruir si no es con la saliva es con los dientes ahí estamos me dejas te voy a poner acá en la sillita acá al lado me dejas acá tu sillita así mamá lo hace más rápido la pongo acá mira ok hay que decir vale bueno quédense tranqui que la quédense tranqui que la masa es no es tóxica está hecha con qué pasa se me fue hasta le puse colorante para tortas o sea que nada tiene harina sal que bueno eso sí me estaría bueno que lo ingiera le la miramos bueno esto es lo que vamos a ir haciendo más o menos son 8 de estos 2 por cojones y si es de los grandes 4 para personas que comen bien qué es eso mamá qué es eso y no sé ustedes pero bueno acá estamos poniendo que tiene la angustia por separación a flor de piel no se queda con nadie contales 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 que no te quedas con nadie que lloras contales ahí te dejo la cámara es decir la gente no me quedo con nadie lloro grito pienso que vamos a dejar de insistir es una locura las noches las noches tiene noches en las que duerme bien más o menos trato de mantener una rutina en la que duerme cada dos horitas y a la noche hacemos colecho así que suele ser bastante llevadero hoy no sé qué pasó que durmió bastante de siesta porque suele despertarse mucho y duerme muy poquito por ende creo que está de mejor humor y demás sos medio peligroso no te hagas la vida no te hagas la vida eh te voy a dar otro juguete Ema no se cutea eso le voy a dar algo mira se lo voy a sacar y le va a agarrar un ataque estoy segura es muy blandito eh le debe gustar morderlo bueno vamos a seguir Ema con el permiso de ti yo tengo un sapo que se llama Pepe se le cayó el arcoiris bueno yo las voy acomodando les muestro una bandejita así de esta manera eh así que tengan en cuenta que son más o menos como les dije ocho estas son así chiquititas estaba grabando otro video de eso que se me derré pero bueno se despertó Ehm así que la pospuse tengo que hacer esto que es la cena y vi que está en el cole son las 4 de la tarde sale a las 6 de la tarde hoy y a las 6 y 4 todo tiene fútbol así que vuelvo a casa relleno a las 7 y media por ahí de la tarde y estoy medio complicada con el horario para hacer la cena cuando llego por ende lo que hago ahora es estar ya preparado para cenar por lo menos las pastas que aroma buena que aroma buena a viste no le gusta mucho el tema de las pastas rellenas por ende le voy a dejar mezcla para hacerle buñuelitos tiraste todo chula hay dinero de luces estoy mordiéndola estás mordiendo el coso che la bandeja saco una manito la 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 cierro la la vuelvo a guardar vamos a ir adelantando un poquito realmente no sé que como estoy llevando el tema de la maternidad por dos es hermosa pero muy intensa es una cosa que me me vuelve loca del amor pero nada la gente demanda un montón de tiempo por supuesto como todo el día todo el día eso demanda vos me estás volviendo de loca del amor bueno hay yo decido hacer estos videitos porque mientras que charla un poquito hago quizás lo que haría en un video de ASMR sin los otros sonidos pero los los subo a este canal saco una manito de la hago bailar la cierro la pero la vuelvo a me está faltando una cosita que tiene ella que ama que se llama es una LOL de Vicky que la ama la llevo a todos lados que le mordisquea la cabeza con todas las ganas ahí estamos bueno vamos cerrando todo esto se pueden hacer de carne de jamón y queso de pollo de verdura la verdura que tengas no sé cebolla morrón y puerro que se yo queso y cebolla esto se rellena con lo que vos tenes en casa que haces unas pastas mejores que las del supermercado eh... yo he intentado hacer la masa de la para... la masa de tarta así y me queda horrible me queda re dura no la puedo estirar no sé por qué me pasa les juro que es horrible qué sí y con un paquetito de estos dos tomamos Pancho y yo mejor así bueno mientras trato de buscarle la vuelta a los tiempos de cuidarla porque me encanta me encanta ser mamá no puedo decir que no porque me encanta ser mamá me encanta cuidarla me encanta abrazarla mirarla compartir tiempo me encanta todo lo que es la maternidad pero bueno hoy en día lleva a que por lo menos en todas las casas todos tengamos que trabajar y aportar y... y es así lo que a mí me genera quizás un poquito de estrés extra porque me encargo absolutamente de todo qué pasa mamá estoy acostumbrada según mi terapeuta soy buena trabajando bajo presión así así quizás los que otros yo hubiesen perdido la paciencia a mí estoy estoy chill contame Emma cuando yo hablo por qué me hablas arriba vos me vas a contar Emma Emma sí sí, porque me hablas arriba me lo haces siempre últimamente vos chiquitita vos yo hablo y vos hablás arriba de mamá ¿te parece? contame, ¿qué más? bueno bueno más o menos un touch no me quiero zarpar porque después se me abren todos Emma ahí está ahí vamos con tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 6 bueno, con esto no hacemos mucho si hacemos yo estoy comiendo mucho menos pero no porque quiero comer menos sino porque alguien no me deja comer eh hace, no sé, al mediodía me senté, le preparé la comida le hice unas pastas eh con queso y le hice también a Vicky de comer y dije, bueno a cuando vuelvo voy a, voy a usar estos papelitos para poner por arriba las otras cuando vuelvo a llevar a Vicky al colegio me me hago algo de comer para mí le agarro un ataque nada, pero un ataque eh y le tuve que dar piedras también y leulle a saco la manito la hay ap 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 Cuando no sabemos qué le pasa a los chicos Ustedes les van a decir Muy bien Sí, 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 sí Muy bien, mi amor Te felicito Te dejo a mamá Te portás bien, ¿eh? No hagas lío Ya sé, querés llegar a todo vos Me falta hacer algunos Nada más, ¿eh? Ay, qué sueño ¿Seguís con sueño vos? Bueno, y me pasa también Que, por lo menos en lo que es Digamos, maternar con Emma ¿Qué? El tiempo se me está pasando Mucho más Mucho más rápido Ahí está Te voy a hacer unos Pero no metas la mano en la verdura Porque vas a quedar verde como Shrek Ahí está Tenemos algunos mambo El número uno Es que se come todos los papeles Pero se los come Tengo que tener cuidado Porque va Va directo al Al papel Ahí está Ya está Chau, decíle Chau Chau papel Bueno, voy a continuar Esto en un cachito Pero mientras les quiero Ahora un poquito Para la gorda potra ¿Qué hay ahí? No se come eso, Emma No se come eso Les voy a mostrar La textura de la masa ¿Vos la verás agujereado o qué te he hecho? No le gusta la textura La hicimos casera con Vicky Es plastilina Miren lo blandita Que es Claro, Emma Mira Lo blandita que es la masa Con Vicky me he gastado un presupuesto Una fortuna en plastilinas Ahí Esta la hicimos nosotras ¿Qué te vas a hacer? ¿Quieres la teta, Emma? Puede ser Te doy la teta Bueno Se despertó hace un ratito Era así Así que es normal Y ahora quiero la teta Listo Espera que lo guardo Si no se lo seca Ahí Toma Toma Bueno Bueno Esto es lo que Decíamos La realidad De maternar En este momento Estoy como un poco cansada Un poco pasada De cosas Es verdad No cambiaría Una sola cosa En mi vida Sé que el primer año Es Creo que me auto-ojeo El primer año es Ella mira como diciendo Mamá ¿Con quién hablar? ¿Con quién? Hablas mamá No me va nadie El primer año Es muy intenso Después dicen que se vienen Los terribles dos La verdad es que no me acuerdo Pero sí me acuerdo Que el primer año Fue muy intenso Por lo menos con Vicky Y cuando arrancan A explorar Que se paran Que se agarran De todo Y se caen En realidad Tratar de mantenerlos Con vida Y sanos Es la parte más complicada De esta etapa Sí Me da bastante Miedo El método Donde Les das la comida Solos Y de hecho Ella es como que Me lo exige Lo quiere Le doy yo Y se recontra calienta Si le doy Un pedacito de algo Está Pero bueno La verdad es que Es recontra Sí Es como un montón Ella Perdón No quiero hablar mal de vos Pero la verdad Es que me haces pegar Cada susto Sí Te lo juro Es que vos No sé Te doy un pedazo de carne Y te metes El churrasco entero Y de repente No podés respirar Y hacer Caga Y yo me asusto Yo te quiero Dar Así El pedazo Pero te comes todo Y me asusto yo Y me asusto yo Ese es el micrófono Además Acá ¿Quién es esa bebé? Y Así que Cuando me siento Un poquito más relajada Lo intento Le doy Ella probó de todo Probó pastas Carne Pollo Zanahoría Zapallo Sopa La sopa la odio Porque le hice El caldo yo De verdura Compré las verduras Se lo hice Se lo procesé Asqueroso No No lo quiere Así que no sé Estoy tratando De buscar Donde va La vuelta Para no ponerle sal Mira además Así está Todo es lía ¿Qué ves El micrófono? ¿Te gusta? ¿Vas a hacer ASMR vos? Charla Decí algo acá ¿Qué vas a decir? No vale babear el micrófono No vale babear el micrófono No vale babear el micrófono No me lo babeaste Todo me lo babeaste Emma Bueno ¿Se darán cuenta por qué? No, 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 no Para que lo sepa No, Emma Esto no se No, se te ocurre No Ya se me habrá ocurrido Y así Es tratar de grabar Con la niña Emma Decí chau Nos vamos Chau Decí chau 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 Te voy a comer Chau 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 Vamos a hacer una risa Otra Chau 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 Bueno Me voy a despedir Les dejo el video por acá La arceta es una huevada Yo estoy quemadísima Les conté así muy Al aire lo que Lo que está haciendo mi vida en este momento Y Hasta las manos de cosas No se puede agarrar eso ¿Sí? Pero ahora nos vamos a jugar Ahora nos vamos a jugar ¿Quieres? Un rato Bueno, me voy a retirar gente Nos vemos En el próximo videíto Chau 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 Mua Arigacito Chau chito Chau 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 Chau